¿Qué pasa con la fiscalización? 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 Sí, efectivamente, eso sí, tengo por seguro. Hay muchos que han obtenido sus licencias en forma irregular. Estamos haciendo las investigaciones. Y llegarán las penas de repente para los funcionarios, ex funcionarios y también qué es lo que ha sucedido. Entonces, de esa forma vamos a poner orden. Nadie está en contra del trabajo, pero que sea ordenado dentro de las leyes y de esa forma estamos seguros que sí vamos a dar la tranquilidad a nuestra población. Todos tienen derecho a irse a divertir, pero también... Dentro del marco legal, pues, ¿no? Dentro del marco legal deben trabajar. Dentro del marco legal, pues, ¿qué pasa con la fiscalización? ¿Qué pasa con la fiscalización?